Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez por aquí, me presento, yo soy Diana García y hago videos de viajes. Y el día de hoy los llevo a nada más ni nada menos que el festival de la mojarra y la cerveza aquí en Yurira, Guanajuato. Así que vamos a ver qué nos encontramos. ¡Acompáñenme! Miren, aquí ya vamos llegando al malecón de Chundilla, Guanajuato. A ver cómo se pone el festival de la mojarra y la cerveza. Aquí ya va llegando los 5 y le dice a Policinas para poner la cuesta. Miren, aquí se ve que vamos empezando con diferentes puestecitos. Así como en una feria, ¿eh? Con unos juegos para sus pequeños. ¿Qué tal? Para que vengan y se diviertan aquí en los juegos. Aquí ya vamos entrando y se comienza por los puestecitos. Miren, vamos a ver qué nos ofrecen por aquí. Aquí tenemos charalitos, miren. Dulcecitos, nueces. Unas papitas de platanitos. Esa oleada es de Nutella, aparte tengo lo que es Zamora, pay de limón, chocolate, rompope, café capuchino, nuez. Tengo algo más natural, chorritos de amaranto. No los sé. Y aquí me vas a llenar, amigo. A que te lleves algo a mí. De verdad. Esos son chorritos de amaranto, vienen sin aceite y aparte son naturales, prole. Miren, así que ya saben, unos dulces artesanales. O, comitas enchiladas. Comitas ricas. Ya pasamos, muchas gracias. Sí. Inciencitos. Aquí ven el cafecito artesanal. Así que como ven. Aquí vemos muchas cosas artesanales, ya que vienen de diferentes partes, y aquí del estado de Guanajuato. Miren acá. Vinitos, miren. Serviñedo, las maravillas. Es rico, ¿eh? Un vinito. Las tostaditas. Aquí ya empiezan las comiditas, miren. Las tostaditas. Más mojarritas, chagalitos, tostaditas, camaroncitos. Y aquí más bebiditas. Cervecitas, arco. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que, como ven, cuando se animan a venir aquí a Yuri de Guanajuato. Miren. Qué hereditas. Las de sabores, ¿eh? De Barbie y de Ken. Hay diferentes, miren. Yo obviamente preferiría la azul. La de Ken. Y los cantaritos, miren. mezcalitos aquí los mojitos de sabores cantaritos miren y pues acá ya empiezan las cosas para que segan y se sienten 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 así así es de Valle de Santiago. Es un pulque volcánico. ¿Qué quiere decir esto? Que su fermentación es muy lenta, dura mucho en fermentar y eso hace que esté así ligerito. ¿Qué te pareció? Dos graditos, es joven. ¿Te conoces el garambullo? El garambullo es como si fuera un arándano pero lo produce el cactus. Este otro es de fresa y de frambuesa. Hay aquí en Bahía hay mucho invernadero y produce una blueberry y todo eso. Muy rico, mira. Está muy rico en esta tanga. ¿Habías probado antes el pulque? No, es mi primera vez. Diferentes saborcitos. Ahorita nada más nos trajimos estos dos curaditos pero tenemos muchísimo más. Tenemos mazapán, avena, coco y en esa misma línea de que esté así ligerito. O sea que lo pruebes y que pueda tener ese sabor de las burbujitas, de toda la fermentación que vale el mismo. ¿Qué tal? Son ricos amigos, así que ya saben, si quieren venir aquí en Pulque, Layagua. Es de Valle de Santiago. ¿De dónde nos visitan? Nosotros somos de aquí, de Yurira, Guanajuato. Ah, ok. Pues está bien cerca en Valle donde tenemos la pulquería. Ahí de martes a domingo tenemos abiertos y tenemos una infinidad de curaditos. Está el jardín principal a una cuadra para que nos visitas. ¿Tienes alguna página, Guanajuato? Sí, creo que sí. Diana García. Diana García, ok. Bueno, ahí se nos escuchan al lado. ¿Y ustedes? Así, como. Uy, que tallaco. Tienen los QRs para que nos sigan. Si algún día quieres irnos y ya la pulquería. Va a haber evento de este fin de semana. De este fin de semana al otro. Tenemos lo de la cerveza artesanal. Pero podemos hacer una cata. Hacemos una cata de varios curaditos. Los probamos. O si no, podemos ir donde tenemos los magueyes para poder. Ok. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué tal se pareció el de frutos rojos? Muy rico. Está muy rico. Aunque me gustó más el primero. El de garambullo. Sí. Aquí están tibiecitos porque hace un calorón. Pero aquí en la hielera los tengo bien brillecitos. Ok. O si gusta azul. Sí. Muchas gracias. Así que ya saben, amigos, vayan y sigan la página. Se llama Pulque Tlacuaya. Pez de Valle de Santiago. Muy rico, por cierto. Ahorita yo creo que ya me voy a empedar con esas dos pruebas que me dieron. Bueno, aquí tenemos las mojarritas. Y aquí tenemos las mojarritas que nos representan. Las mojarritas artesanales que no pueden pasar muy bien. Y aquí tenemos las mojarritas que ven con una lacráncina adentro. Bolsitas de este León, Guanajuato. Miren. Miren. Aquí las artesanías de Yuriria, Guanajuato. Si vas de Yuriria, Guanajuato, ¿eh? Desde playeritas, vasitos, recuerditos, gorritas. Miren qué bonito. Para que se lleven su recuerdito de Yuriria. Ya no tardamos que hay que irnos a comprar. ¿Me ha llegado a la registración? Sí. Gracias. ¿Cómo darán tan ha reposado maduro? ¿No haces que les ayude? Sí. Muchas gracias. Miren, quiero un rico de café. Ajé. Crema de tequila. Y aquí más dulcecitos artesanales. Y aquí más dulcecitos de la���tesa. Al afloja todo. No sé qué sea Ah, destilado de agave Para literal aflojarlos todo Bueno Creo que esos fueron todos Los puestecitos Vamos a probar Huele rico Vamos a ver qué tal Está muy fabuloso Bueno mis amores Esto fue todo por hoy Si te gustó mi video no olvides darle like Suscribirte a mi canal Y activar la campanita Para no perderte nuestros próximos destinos Yo soy Diana García Nos vemos en la próxima Bye bye